Mediados de los años 70's, edificio Río de Janeiro, Colonia Roma, al norte de la Ciudad de México. Estás a punto de entrar al hogar de Bárbara Guerrero, una enfermedad ha puesto en jaque tu vida, y se te ha recomendado asistir con Pachita, la curandera. Mucho se dice sobre sus métodos, de solo imaginar que en cuestión de minutos, corroborarás esos rumores, se te pone la piel chinita. Ya estás fuera de su entrada, una septuagenaria, cuya estatura apenas si rebasa el metro con 30 centímetros, te recibe acompañada del ladrido nervioso de sus tres perros. ¿Quién estará más nervioso, esos tres perros, o tú? Por favor, pasa hijo, te dice con serenidad. A pesar de lo poco iluminado que se encuentra el lugar, alcanzas a visualizar apenas a unos cuantos pasos de ti. Una camilla improvisada de tabiques y tablas viejas. Te sientas en ella, comienzas a desvestirte. Y mientras lo haces, la viejecita cierra los ojos. Está entrando en algún tipo de trance. Sus oídos zumban, y experimentan la sensación de estar cayendo por un agujero sin fondo. Es la señal. A partir de este momento, Bárbara Guerrero ya no tiene control sobre su cuerpo. Ya no le pertenece. Ahora es solo el instrumento de una entidad a la que cariñosamente ha bautizado como el hermanito. Te pide que te recuestes sobre las astilladas tablas. Sobre tu abdomen, coloca sus manos. Son suaves. ¿Cómo una anciana de 70 años puede tener las manos así? No importa, esa será la menor de tus interrogantes en poco tiempo. Bárbara Guerrero señala el lugar exacto donde se encuentra el daño, el origen de tu enfermedad. Toma un viejo y oxidado cuchillo de cocina, cuyo mango ha sido reparado con cinta de aislar, y comienza a cortar. No hay anestesia. No hay quirófano. No hay bisturí. Solo fe. Fe y tus desgarradores gritos de dolor al sentir ese viejo cuchillo abrirse paso a tus entrañas. Al fin y al cabo, como dice Pachita, el éxito del milagro radica en que crean. ¿Estás dispuesto a creer? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. El viejo cuchillo de cocina ha cumplido su propósito. Ahora le toca a las manos de Pachita, directo y sin titubeos, arrancar de ti aquel órgano dañado. Continúas consciente y eres testigo de cómo se materializa frente a ti un nuevo y sano órgano. Pachita lo toma, y cual si fuera la pieza de un rompecabezas, lo introduce en tu interior. Mientras la abertura de tu abdomen cierra sin necesidad de puntadas, como por arte de magia, también van cesando tus gritos de dolor. Entonces Pachita, comienza a vendar tu abdomen y te pide escuchar con detenimiento la siguiente instrucción. Reposo por tres días, ni se te ocurra quitar el vendaje o acudir a valoración. Te sorprende haber podido levantarte de esos tablones sin ninguna molestia. Apenas hace un par de minutos agonizabas de dolor. Das las gracias a Pachita y dejas caer sobre un frasco al lado de su puerta, un par de billetes y monedas. Al salir, dos personas más ya están esperando turno para pasar también. Te miran con el mismo nervio que tenías al entrar. Tú las miras también, como intentando decirles, no creerán lo que está a punto de suceder. Te marchas. Los tres días han pasado. Quitas el vendaje y ahí no pasó nada. Acudes expectante al médico y comienza la consulta. Exámenes por aquí y por allá. El doctor no puede creerlo. Milagrosamente la enfermedad se ha ido. Pachita me ha curado. La narración que acabas de escuchar describe el procedimiento que la famosa chamana mexicana, Pachita, utilizaba para realizar complejas cirugías. Su buena fama le valió ser reconocida como la cirujana psíquica del mundo contemporáneo. Hay quienes llamaban a Pachita la santa. Ella sin pelos en la lengua respondía, yo no soy una santa. Mírenme, estoy más jodida que tú y yo juntos. Los registros sobre su vida comparten que fue abandonada por sus padres, al ser hija ilegítima, y adoptada por un hombre de origen africano, llamado Charles. Charles se dedicó a enseñarle procedimientos de curación, manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular. Es por ello que desde los 10 años, en su natal Parral, Chihuahua, ya demostraba la capacidad de curar. Todo comenzó cuando un circo visitaba Parral. Ella junto a otros niños, acudieron emocionados a ver el espectáculo. Antes de comenzar el show, tuvieron oportunidad de ver a los animales. Al llegar al corral del elefante, los cuidadores mostraron a los pequeños un bebé elefante que había nacido hace algunas noches y no podía sostenerse en pie. Pachita recuerda haberlo acariciado, y enseguida el elefante se posó sobre sus cuatro patas y comenzó a andar. Al ir creciendo, dominó el arte de la herbolaria. A ella acudían personas con malestares menores, los cuales ella siempre aliviaba. Conforme fue creciendo la confianza en sus dones, comenzaría a escuchar voces dentro de su cabeza. Con el tiempo sabría que estas voces corresponderían a entidades tratándose de manifestarse a través de ella. La entidad que logró manifestarse a través de Pachita fue bautizada por ella misma como el hermanito, identificado más tarde como Cuauhtémoc. Así es, el último emperador azteca. Mientras el cuerpo de Pachita era controlado por el hermanito a través de un estado de trance, Pachita era capaz de ver el futuro, hablar idiomas desconocidos, y su don más afamado, curar a las personas. Pero ya no simples malestares o fiebres, también podía realizar, sin algún conocimiento previo, complejas intervenciones quirúrgicas. Pachita tuvo que dejar su natal parral, buscando mejores oportunidades de vida en la Ciudad de México. El edificio Río de Janeiro, ubicado en la Colonia Roma, además de su hogar, se convertiría en su consultorio. Pronto se correría la voz de sus dones, entre la alta sociedad. Militares, artistas y políticos, acudieron secretamente a solicitar su ayuda. El paciente debía, con previa cita, acudir al lugar con una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y seis rollos de vendas. Antes de comenzar con el procedimiento en turno, la pequeña mujer se sentaba en una silla de madera que había puesto frente a un pequeño altar, en la misma sala donde realizaría la operación. Cerraba los ojos y respiraba. De pronto comenzaba a escuchar un zumbido entre sus oídos, e inmediatamente sentía como si estuviera a punto de caer a un gran agujero sin fondo. Pachita comenta que esto indicaba un cambio en su estado, ya sea hacia otra forma de conciencia, u otra dimensión de la conciencia. A partir de aquí su cuerpo era manipulado por el hermanito. Una fuerza en la que, según sus palabras, ella no tenía control. Como dato interesante, esta práctica era muy reconocida en Filipinas, desde principios de la década de los 50's, y lleva el nombre de cirugía psíquica. En ella, el médico en turno, sin la ayuda de algún instrumento quirúrgico, presionaba las puntas de sus dedos contra la piel del paciente, en la zona de la molestia. Las manos del doctor penetran, o al menos eso aparentan, en el cuerpo del paciente, y al salir lo hacen con materia orgánica. La misma se muestra al paciente indicándole que ha sido extraído el mal. Este procedimiento finalizará sin heridas o cicatrices. A diferencia de los filipinos, las cirugías psíquicas que realizaba Pachita, estaban llenas de misticismo. Tenían un aire sobrenatural y mágico. Además, Pachita no operaba mano limpia. Prefería usar un viejo cuchillo de cocina en todos sus pacientes. Y bueno, del dolor ni hablamos. Llegó a ser tan requerida que a veces se vio en la necesidad de operar a varias personas a la vez. Para ello contaba con la ayuda de un par de asistentes, que según se cuenta, también estaban siendo manipulados por entidades, que se manifestaban a través de Pachita. El hermanito Ocuautémoc advertía a los voluntarios no temer a las entidades, que si acaso alguna llegara a ser oscura, se le debía guiar hacia la claridad. La operación se realizaba siempre a la luz de las velas, ya que las luces brillantes dañaban los órganos sanos que Pachita materializaba. Sobre este último punto hay dos versiones que la contradicen. Hay quienes dicen que los órganos eran proporcionados a Pachita por un conocido que trabajaba en la morgue, y otros más creen que en realidad los órganos sanos provenían de animales. A pesar de estas versiones, los testimonios recopilados en la variedad de libros dedicados a la vida y obra de Pachita, afirmaron que podía conjurar nuevos órganos de la nada. También comparten que nadie sufrió infecciones o efectos secundarios negativos por el cuchillo oxidado, la falta de uso de antisépticos y anestesia. Una vez terminado el procedimiento, Pachita siempre procedía a recitar la siguiente oración en agradecimiento al hermanito. Adiós Cuauhtémoc hermoso, emperador del cielo, tú nos traes el consuelo y nos quitas todo mal. Tu espíritu divino, el Señor lo mandó, para que nos des consejo y nos quites todo mal. Por la vida de Pachita desfilaron importantes personajes, tanto mexicanos como extranjeros, atraídos por el misticismo y la magia que la envolvían. Por ejemplo, el Dr. Andrija Pujaric, investigador paranormal estadounidense, a quien extirpó un crecimiento óseo esponjoso en ambos oídos y le hizo recuperar su audición. Alejandro Jodorowsky fue testigo de la cirugía psíquica. También asistió sin falta todos los viernes durante tres años a sus intervenciones. Su experiencia, primero como ayudante y luego como paciente, la describe en su libro La danza de la realidad, publicada en 2001. Otro que también quedó maravillado fue el controversial neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg, quien la incluyó en su serie de libros sobre curanderos indígenas, llamada Chamanes de México. Conocerla cambió por completo sus puntos de vista sobre la medicina, la biología, la curación y la psicología. A raíz de esto, Greenberg se embarcó en una serie de experimentos para probar sus teorías sobre la interfaz mente-fuente. Sus hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista científica Physics Essays, en un artículo titulado, La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen en el cerebro, el potencial transferido. Después de la publicación, Jacobo Greenberg desapareció, y hasta la fecha, no se sabe de él. Pachita murió el 29 de abril de 1979, en el mismo lugar en el que tantas vidas salvó. En la actualidad, el edificio Río de Janeiro es conocido como la Casa de las Brujas. Vecinos comparten que un extraño campo de energía envuelve al edificio, desde la muerte de Pachita. Queremos conocer tu opinión sobre esta historia, pero espera, antes de escribir tu respuesta, recuerda lo que dice Pachita, el éxito del milagro, radica en que crean. ¿Estás dispuesto a creer? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo